En el Día Mundial de la Poesía, integrantes de la editorial universitaria Edunce organizaron un encuentro de lectura en conmemoración a esta fecha y reconocieron la labor de sus autores y autoras. Hemos querido homenajear a los autores que han publicado poesía en Edunce o autores que han publicado en otros géneros en Edunce, pero que sabemos que son poetas, escriben poesía y publican poesía en otros medios. Alberto Tasso, Carlos Zurita, Jorge Rosenberg, Daniela Rafael, Néstor Mendoza, Andrés Navarro. Y también no quiero dejar de pasar esta oportunidad que hoy, Día de la Poesía, significativamente se nos ha ido uno de nuestros autores, que es José Andrés Rivas, una persona muy valiosa, y sirva este evento que generamos hoy también como homenaje a todo lo que ha dado en las aulas y en los libros a nuestra comunidad universitaria. La intención es empezar a darle significado al espacio, ¿no? Tenemos aquí nuestro punto de Edunce, que va a ser el punto de venta de Edunce, todavía no está funcionando, pero ya lo tenemos en condiciones y prontamente va a ser una impronta cultural, más visible desde afuera, ¿no? De darle un poco de más visibilidad y proyección a todo lo que en torno a lo cultural se genera desde la UNCE, ¿no? La UNCE lleva sus carreras a la ciudad de Beltrán. Mediante un emotivo acto, se inauguró una nueva sede de la UNCE para el dictado de carreras de grado y posgrado, como así también cursos de oficios en esta ciudad del Departamento Robles, con vistas a iniciar el ciclo lectivo en el mes de abril. Participaron de este encuentro autoridades municipales, representantes de instituciones educativas y habitantes de la zona. Siempre nos motivaba ese fuerte ánimo de traer esta institución superior a la ciudad de Beltrán, que signifique el progreso y que signifique la igualdad de oportunidades. Una institución que prestigia a esta provincia, que en los años de vida que tiene, son tanto los profesionales que han salido de esta casa de altos estudios y que hoy hacen grande a esta provincia, mostrando y demostrando lo que la universidad les ha podido dar y hoy tener esta posibilidad aquí en Beltrán, sin lugar, a duda es un hecho histórico. El Instituto Nacional del Teatro, la UNCE y Cultura de la provincia celebran el Día Mundial del Teatro, con un fin de semana colmado de espectáculos en el Paraninfo de nuestra universidad. La cantidad y diversidad de obras intenta recuperar la ausencia de este arte escénico en tiempos de pandemia. Así lo expresaron en conferencia de prensa integrantes de esta iniciativa cultural. Comprar su entrada, los que no la tengan, unos minutos antes de cada una de las funciones. Comenzamos viernes y sábado, 20 horas una obra, 22 horas la segunda y el domingo los niños a las 18 y cerramos a las 20. Me gustaría comunicarle a la gente también que la boletería, la boletería va a estar abierta tanto el viernes y sábado desde las 5 de la tarde aquí en el hall del Paraninfo, así que la gente puede acercarse temprano y sacar las entradas para otro día quizás. El domingo vamos a estar muy temprano, así que van a estar abiertas las boleterías desde las 16 horas para que puedan acceder temprano, pero bueno quizás entre viernes y sábado pueden ir comprando las localidades para el infantil de que va a ser el domingo a las 18 horas. En el patio central de la UNCE, la comunidad universitaria se congregó para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A través de un acto institucional se compartieron palabras alusivas para recordar esta significativa fecha en la historia argentina. Hoy, a 46 años, del 24 de marzo del 76, nos queda el dolor de haber sido el experimento político, el lugar de un experimento político en donde el Estado se puso al servicio del delito, pero nos queda también lo que aprendimos en estas décadas de democracia, nos queda la lucha por parte de los organismos de derechos humanos, nos quedan las libertades conseguidas, nos queda la comprensión del terrible drama que vivimos, al fin y al cabo nos queda la historia, para recuperarla y resignificarla, porque como dijo un destacado especialista, la historia muchas veces es una excusa para hablar de nuestro presente y para pelear las batallas que requiere nuestro tiempo.